¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis hasta en mi canal Como el de bien que encontréis en la descripción Que por cierto, y se ha comprado algo bastante raro No tiene nada que ver esto con el vídeo Pero os quiero enseñar Porque hay una taza, es que es como Muy random, chicos Sí, fui de la mía Y fijaos en esto, es una taza chicos Que pone caput Sí, capuchino Cat puchino Es como, está buenísima Es bastante como onda, pero creía que no Y te vienen utensilios de cocina De puchino, es como algo súper random Esto creo que literal no sirve para nada Porque es enano, pero bueno chicos, lo dicho Antes que nada, si os gustan, si os gustan este vídeo No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros, y allá vamos Pero bueno chicos, ya estamos aquí Perdonad este flash Esa luz de fondo Parece, no sé, como que hay un campo de fútbol Aquí apuntándonos a la cabeza Pero estamos en mi habitación Y mi habitación estaba acondicionada Para grabar desde esa parte Desde esa sí Pero Pero ahí está la computadora de Dani Y se ve horrible Y él está grabando en mi computadora Me la robó Eso Pero bueno chicos Hoy vamos a ver un vídeo Como bastante raro Que es que si los hurones Son más divertidos Que los perros y los gatos Ah sí Y vamos a ver caídas de hurones Vamos a verlos Entonces no tiene volumen Eso Tengo un problema serio con este audífono Y es que se me está cayendo todo el rato Y es como no te caiga No se le puede meter en la oreja No, en serio Es decir, ese es el problema Vamos a ver Ay mi amor Se va a ir al... No, mira Se le va yendo la panza Chao Ay mi amor Ay me mordió Chicos, chicos ¿Por qué esta música tan fuerte? No sé ¿Le mordió? Quiero verlo Ahí está el momento exacto Encima le estaba dando besos Y de repente Umi por suerte no muerde Ay mi amor Umi hace eso Se lo roba chicos Umi se hace eso Chicos Literal creo que le tengo que bajar más el volumen Porque no sé a ti Pero me está dejando sordo Sí, un poco Vale, perfecto chicos Estamos en sintonía Ahí está Ay mi amor Ay hace lo mismo Umi Sí, pegue esos saltitos Ahí va Ahí se va a tirar No, no se atreve ¿Qué va a hacer? No lo sé chicos Se tiró ¡No! Ay, está comiendo la oreja Ay, yo con un perrete para que haga eso Está montando como si fuera un caballete Ay mi amor ¿Te imaginas a Umi con un perrito? Lo quiere montar Es como un me quiero subir arriba tuyo Ay me encanta Es un sable max como el nuestro Sí, ese es una Umi Sí Umi hace eso también Chicos hace lo mismo Así eso con la escoba chicos Es como el mayor vicio de Umi es eso Ay también hace eso cuando le agarras un peluche o algo Se convirtió en ventilador ese A ver que yo no lo hago volar así No, suelta, no la suelta Pero mirá lo pobrecito No, suelta Para No, encima se quedó re duro ¿Viste? Como Mira, mira, mira No hay forma Se encanta el plástico Ay mi amor Ese es lindo Es oscurito Es lindo Es como Umi No, Umi es ni una No tan oscura Pero mirá lo grande que es ese hurón Ese hurón es como el perro Sí Chicos es que nuestro hurón es enano Es enano Enano Y es como ¿Por qué no salió? Uy, quería que era Umi Perdón Pero si Umi se quedó a 13.000 kilómetros nuestro Mi amor Ay Dios Cosito Se pelean por el juguete Y el hurón dijo ¿Sabes qué? Quédatelo vos Umi hace eso también, eh Correr cosas así Me encanta porque no entiende Cuando se va por abajo del puente Es como ¿Y ahora? ¿Por qué pone Tiger Productions? Porque creo que es como Supongo que es el canal Y ahí va otro, ¿no? Ah, ahora va otro Como que es una recopilación de videos El perro dijo A mí no me moleste su hurón Ese es como Umi ¿Será así de pesada con un perro? Como vamos a jugar, vamos a jugar Si el perro es cachorro Se deben divertir Pero este se ve que Ella es un perro grande Que no tiene ganas de jugar ¿Ves? Con un gatito cachorro juegan Ay mi amor Qué lindo gato Sí Un tigre polar además Sí, es como re raro Mi amor Bueno, ya están jugando entre ellos No Chicos, hay que decir una cosa Es una pasada Umi hace eso Cuando hay bolsas Por cierto Esto hago como un inciso en el video Para decir Los que nos estéis preguntando Por el otro hurón Hay que decir que ahora Dentro de dos semanas Decidiremos qué hacemos Porque todo dependerá De lo que pase estas dos semanas Aquí En Mallorca Claro, porque si no Es que traer un hurón Ya nos costaría Pero traer dos Sería imposible Más que nada porque A Umi Si nos las queremos traer En algún momento aquí Tenemos que sedarla Y no está bueno O sea, ella vino Sedada desde Estados Unidos Pero era un bebé Pero era un bebé No es lo mismo que ahora Entonces no queremos Así que no sabemos Cuando la sean Lo que no entiendes Nada que ver Pero tenés que ir al veterinario Y se queda dormida Durante tipo 24 horas Ni idea Chicos, no tengo ni idea Ay, mi amor A ver Ay, se pegó un susto Pobrecito Pobrecita No Hizo ese desastre Encima se tiró a dormir En su desastre Mal Umi como Y esto como Ay, mi amor Es como un nieve falsa Creo Si no, pareciese Está escarbando No, es hielo Va No creo que sea hielo Es como granizado Granizo No sé cómo decir Sí Pero será frío Yo creo que sí, eh No sé Sí, porque es como una nevera Se metió dentro del pantalón Sí No me lo creo Igual Ese pantalón enorme Ese chico Tiene un pantalón Y gigante Y se vuelve a meter Ay Que está escarbando La cafetera Sí Ah, me da miedo Que se dé vuelta La cafetera Onda y se caiga Borón y cafetera Todos juntos Chicos, es que Abre el cierre Capaz que me hace eso Viste que varias veces Nos preguntamos Cómo se metió en una valija Que creíamos Que estaba cerrada Capaz que hace eso Podría ser No lo pensamos No, qué bueno Capaz que me hace eso Ahora me quedé traumada Y se metió Ay, mi amor Ay, creo que lo vimos No sé Creo que lo vimos Tal vez eso es Umi Chicos Umi hace eso Le gusta el papel ¿Por qué no se le gusta el papel? Creo que le gustan las cosas blancas No sé Le gusta hacer desastre O sea, todo lo que sea desastroso A ellos les encanta El peón es enorme también Mirá Ay, mi amor Le comparto el chupetín Pero chupa Umi No sabemos qué onda con Umi No sabemos si comería chupetín o no Tampoco sé que si le hace bien Yo no le daría Por las dudas Porque tampoco quiero hacerle mal Ay, se deja el lacito Mira el lacito que tiene Ay, se lo deja Umi no se lo deja Se saca todo Ay, mi amor Ay, mi amor Me cacha Me cacha Espera, para Porque pensaba Que era otro perro Y el murón Digo, qué grande No, el otro es un cachorro Pero cachorrito Digo, no Al menos se llevan bien Bueno Bueno, están jugando No sé si está Ay, se baña La nuestra es una sucia ¿Por qué? Yo quiero hacerle eso a un hurón Y mirálos Están ahí nadando Todos felices Yo creo que a la noche Que el clima tarda No, no sé No, si no le gusta No le gusta Pero No sé, mirálos A este le gusta otra cosa Chicos, le gusta tomar Este hurón Un hurón alcohólico Él se le está ofreciendo cerveza Al gato Es como Toma, humano Y el gato ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Se le va llevando O sea, le va dando vueltas por la casa Nada más Ay, mi amor Ay, mi amor No quiere salirse, quedó bien Dentro Tendríamos que comprar una cosa A ver si hace eso Es un escaléctric de estos No sé cómo se llama en Argentina Ni idea Un autito No, pero los que siguen como una línea Ahí está No, no, no Me encanta Porque se vuelve como re loco Mirá, mirá, mirá ¿Cómo qué hace? Ahí lo agarró Ahí lo agarró Y se aburrió porque lo agarró No Qué genio Se metió en su jaula Esta está saliendo Esta dijo hasta la vista Se va a pegar Se va a pegar No No, no hizo bien Ahí va Lo intentó, ¿ok? Ay, mi amor Nada Se le trepa a la dueña ¿Te imaginas que un mincice eso? Sería lo más Chicos, nuestro burón ha salido de iléxico Con cariño hacía nuestro burón Pero no hace nada de eso ¿Por qué? Se está metiendo adentro No, se va a quedar enganchado Ay, mirá Está bostezando ¿Lo has visto? ¿Sí? Mi amor Me da mucha ternura No sé qué están intentando Están intentando Creo meterse por el tubo Y no pueden Tiene algo Y se lo llevó Hasta la vista Chicos, Umi hace eso Se lo lleva Hasta el momento En que no veamos Dónde está Ay, es una serpiente Juguete Sí, pero ¿qué hace? ¿Se mueve o...? Sí, sí, sí Mirá Está como un... ¿Qué es esta cosa? ¿Viste? 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 Giros Estas son galletas Como... Esas típicas cajas de abuela Donde... ¿Ves? Donde hay... Nunca... Donde nunca hay galletas Sí, esas, esas, esas Donde guardan las cosas para coser Ay, es un cerdete Ay, mi amor Ay, mi amor Ese cerdete no tiene ganas de vivir, eh No, bien Como dale Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y el cerdo como no me moleste Creo que... Creo... Pero creo que le gusta Porque viste Se quedó como dale Sí, sí Está bien lo que estás haciendo Mirá, mirá, mirá Sí, le re gusta Está ahí como... Oh Míralo, míralo What? Literal Mi amor Qué tierno Y le dijo que no muerda A Luron Claramente Porque el cerdo ni se movió O sea Chicos El cerdo literal Es nosotros Después de comer Todas Sí Es que cuando Después de comer Cuando te tumbas Y te entras sueño Pues ese es el cerdo Es como Cerdo, muévete Muévete No se mueve No quiere, no quiere No quiere Es como... Se niega Y el Luron dice Voy a jugar Aunque sea a costa tuya Le está rascando la barriga Sí Ay, mi amor Le pasó algo Por eso Capaz le operaron de algo Sí, pero no sé Qué quiere hacer Creo que está intentando comer Creo que está intentando comer Ay, pobrecito Ay, mi amor Me da mucha tristeza Ah, no Es un tubo Ah, sí Quiere meter en su tubo Y no, no Ay, mira Se están dando besos Ay, mi amor Ah Chicos, chicos, chicos Yo digo Ahora todos los papás Después de esto Me van a matar Que le pida este regalo No, no, no No, 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 chicos Además un Luron requiere un montón de cuidados Y como que estar súper mega preparados Además los anuales no son regalos Que sepan Que son compañeros de la familia No, y sobre todo Hay que intentar adoptar Ay, nosotros que no vamos a adoptar Y no podemos, chicos ¿Por qué no podemos? Queremos adoptar un perrito No nos dejan adoptar, chicos Porque la casa donde queremos Donde vivimos ahora Es nueva Y los dueños A ver, yo entiendo a los dueños Que lógicamente digan Porque creen que van a manchar Porque si adoptas Si adoptas Tranquilos Ya nos vamos a mudar Sí Es como Nos vamos a ir Y vamos a adoptar Un perrito Sí Es que nos dijeron Que no se podían Ni gatos ni perros Tenemos un Luron Pero Luron no es un gato ni perro Es como Traer una fauna entera De repente Murciélago Un elefante Un elefante en miniatura Pero bueno, chicos Os digo que ahora sí Hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribéis Si no lo hacéis Hasta mi canal Como el de Belén Que encontréis en la descripción Y nos vemos En un próximo video No en un nuevo Porque este era nuevo Un saludito Y hasta pronto Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!